en el Perú, son el nuevo lanzamiento de Rústica, ellas son las Doradas de la Salsa, vamos a conocerlas una por una, con nosotros Adriana Martínez. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Qué platiciente, qué conocerte. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Te presento a tu público, mira a tu público. Bueno, mi nombre es Adriana Martínez, acabo de cumplir 24 años y bueno, representando a Cuba con las Doradas de la Salsa. Muy bien, felicidades. Tú has vivido con Italia, ¿verdad? Sí. Hablas italiano, parla italiano. Sí, parla italiano. Parla italiano. Sí, aunque tú. Ah, un poco, un poco. Un poquito, un poquito. Por favor, saluda en italiano a estos impresentables que están acá. Hola, buenas tardes, mi nombre es Adriana. Es un placer estar aquí con vos. Dice que es un placer estar aquí conmigo, gracias Adriana. Es verdad que tu segundo nombre es Madonna, ¿es verdad? No, yo tengo un segundo nombre, pero no es precisamente Madonna. No, no. No. Tu segundo nombre es, ¿se puede saber? Escuchen, tiene un segundo nombre, muchachos. Esto es información confidencial, casi nadie sabe esto. Hoy lo sabremos. Hoy lo sabremos. ¿Tu segundo nombre es? Mi segundo nombre es Virgen. ¿Ya? Ok. Adriana, bien. Ok, un gusto. Muy bien. Oye, pero este público es tremendo. Sí, es tremendo. Siempre me piden lo mismo. Mira, ahí va. Siempre piden la vuelta. Paco, pero yo no me sabía esas pesetas tuvieras. Siempre me piden la vuelta y yo complaco. Tú nos complaces. Siguiente integrante. Katherine Caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? Bienvenida. Bienvenida. Este, cuéntanos de ti, por favor. Bueno, yo me llamo Cady Glaceres. ¿Alborotada gallinero? Soy de La Habana, tengo 27 años y soy modelo. Y eres modelo, pero ahora también cantante. Todas son cantantes. Sí. Sí. Ok, ¿y siempre has cantado o siempre haces...? Siempre he cantado en la ducha. En la... ¡Ah! Ok. Luego. ¿Y en la ducha qué cantas? De todo. Ah, de todo. De todo. Ok, se pudejo todo. ¡Qué difícil es esta vaina! Ok. Mortificación, vamos. Se puede. Ok. Patricia Bustillos. ¡Patricia! Ahí está Patricia. Perdóname, perdóname. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hasta yo me estoy conviviendo. Pago, ¿pero esto siempre es así o es hoy? No, es primera vez. Es hoy. Es primera vez. En serio, no sé. Me estoy sonrojando. Yo más, créanme. Tengo un poco de calma. Yo más. Tiene... Tienen sed, tienen sed. Perdón. ¿Qué tal? Ya, ni me perdí. Patricia, ¿verdad? Bueno, ya que el recibimiento me ha encantado. ¿De verdad? ¿Les gusta el recibimiento? Las cubanas estamos acostumbradas a que eso nos pasa todos los tiempos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? Eso en Cuba es normal. Es normal. En Cuba es como que pasa y es una escultura ya. Sí. Pasar por la calle y que existe este tipo de cosas. Sí, y cuando que pasan por la calle así, así genera. Ah, sí, de momento tú vas a pasar. Para que te voy a decir un piropo. Ustedes son los cubanos. Ustedes son los cubanos. Le voy a decir un piropo. Si cocinas como caminas, me comería hasta la rata. Y una desentendida, una desentendida, una novenada, no escucho nada. ¿Tú cómo pasas por la calle en Cuba? Ay, Dios mío, Paco. Vaya, vaya, claro. Nuestra ley. Claro. Dura Magali. Dura. Y ya que estamos en vivo. Claro. Sí, sí, sí. Vamos. Cati, pero faltó tu parte. Cati, tú también lo meneas bien. Cati, faltas tú. Dale, Cati, dale, Cati. Imagina que estamos en La Habana. Ay, Dios mío. Qué fuerte esto. Yo le pido perdón. Sí, la verdad, muy fuerte, sí. Ah, ok. Y tú has sido presentadora de televisión en Cuba, ¿cierto? Sí, allá en Cuba, sí. ¿Y qué presentabas? Bueno, he trabajado en varios programas, pero, o sea, online. Hay programas que se vayan en YouTube. No les haga caso, por favor. Es muy fácil. Ignóralos. Ignóralos. Ya, ya, como en Cuba. Sí. Ok. O sea, he trabajado como modelo, como bailarina y como presentadora también. Maravilloso. Mi nombre es Patricia Gustillo. Patricia, encantada. Encantado. Gustillo. ¿Y cuál es tu apellido materno, Cati? ¿Materno? Placeres. ¿Tú eres Placeres? Miércoles. La apellida me hace mucho honor. ¿Ah, sí? O sea, tú cantas en la ducha. Con placer. Con placer. Y es un placer escucharte. Ok. Y eso que falta una. Falta Patricia. Esto se está aburriendo caliente. Ya no quiere salir. Ya está pobrecita. Hola, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida. Bienvenida. ¿Tú tienes cuántos años, Patricia? 25. 25 años. Y ya no sé qué preguntarle. Bueno, este... Patricia tiene grandes dotes también. También tiene grandes dotes. Grandes dotes, sí. Cuidado, cuidado con Patricia. Patricia tiene... Es cierto, tú eres atleta de alto rendimiento. Tú te echas taekwondo. ¿Se puede ver algo? Yo me luxé el hombro, no voy a poder hacer de sparring. Pero si quieres, traemos a un sparring. Sí, por favor. Por ejemplo, ¿a quién le gustaría que venga...? Tony, 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 Tony. Uno de mis pesos. ¿Qué es eso? Ahí, Tony. Tony, Tony. Tony, 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 Tony. Tony, 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 Tony. Tony, 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 Tony. Vamos, Tony. Aquí un voluntario. Vamos a hacernos laditos aquí, por favor. Vamos a hacernos laditos. Porque esto se pone peligroso. Tengan cuidado. Tú has ido, tú has hecho taekwondo. Ok, todo tuyo, mira. A ver, yo te ayudo con el micrófono, dime, tú misma. Cuidado, Tony, cuidado. Cuidado, Tony. ¡Ahí! 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 Es una parafección acá, eso, está acercándome. No te vayas, quédate ahí. Tony se asustó, se fue. Quédate ahí. Oye, ¿y puedes hacer esa que haces así, como la que hacen arriba y flan? No sé. ¿Cómo es esa? Que gana, granada. ¡Mira eso! Ella que se quería que gana... No, pero eso son cosas para matar de él. Claro. Eso son sorpresitas. Sí, claro. Ok, ¿y tú a las varios idiomas? No, tú a las varios idiomas. Sí. ¿Y tú también? No. El básico inglés, el básico de francés. Ok, un poquito de todo. Un poquito. Un poquito de todo. Sí. Ok, muy bien. Las horas somos un poco multifacéticas. Ok, ok. Paco, quería invitarte. ¿A dónde me quieres invitar? Mañana vamos a estar en La Marina Rústica. Ajá. Quería invitarte a ti y a todo tu elenco. Y el viernes risa. Pero yo creo que a él le gustan más las saliditas por la tarde. Quizás por la edad, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué ha dicho? Yo creo que Paco, Paco, yo creo que... Yo les cuento algo. Les cuento algo, ¿no? Pero fuera de broma. Les cuento algo. Conmigo es plancha quemada, chicas. Yo hace un año vivo en castidad. Las cosas como son. Las cosas como son. Yo soy un hombre entregado a Dios. Entregado a mi esposa. Por eso mismo tienes que ir a las 2 de la tarde, el domingo, a Rústica, Santa Eulalia. ¿Y qué hacen ahí? ¿Qué hacemos ahí? Sí, también cantan ahí. Eso es una sorpresa. Ah, ok. Eso es una sorpresa. Tienes que ir y para ver. O el sábado en Santanita. También. Claro, en Rústica, Santanita. ¿Y ahí a qué hora? Por la noche. Por la noche. Esto ya me perdí. Entonces, ¿cuándo estoy por la noche? Mañana estamos en La Marina. ¿Pero cómo te gusta más, por la noche o por la tarde? Eh, no, ya no me acuerdo, ya. Ya no me acuerdo. Yo no saco, ya te la recuerdo. Sí. Ok, entonces, mañana, por la noche, ¿en dónde? Ya me perdí, por favor. Paco, sí, Paco, te veo confundido. Te veo nervioso. Ya me confundí. ¿Qué tantas presentaciones? En viernes, Rústica, Rizzo. En la noche. Ok, el viernes. Mañana es jueves. Mañana es Rústica, Marina. Ok. A las 9 de la noche. Esto es acá en la Costa Verde. Ahora la han puesto. Rústica, Marina la han puesto. Esto suena bien. Y en Santa Eulalia y en Santa Clara. En sábado, en Santa Anita. Y el domingo, en Santa Eulalia, a las 2 de la tarde. Bueno, nada, si quieren información, busquen en Rústica, en la web, y ahí está toda la agenda de las Doradas de la Salsa. Muy bien. ¿Qué cosa cantan? ¿Qué nos van a cantar? Una canción para todo el equipo de acá. Para todos los hombres. O un hombrecito. Una canción hecha muy para ustedes. ¿Qué es? Malo. Enfermos. Malo. Malo. Para ustedes, enfermos, les falta Cristo. No lo tienen en el corazón. Por eso no pueden controlar sus impulsos salvajes. Parecen animalitos. Desatados a la carne. ¡Qué raro, qué raro! Las mujeres nos revelamos y dijimos, es malo la canción del año. Va a ser la canción del año. La chica es de la razón. Y bien pegajosa que es. Les deseo de todo corazón que les vaya muy bien en el Perú. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Todo ha sido, espero, dentro de los parámetros y cualquier exceso que ha ocurrido en estos pobres muchachos, les pido perdón por ello. Están perdonados todos. Ok. Amén. Ok. Disfrútenlo. Disfrútenlo. ¿Los cantan entonces? Malo. Malo. Ok. Ellas son las Doradas de la Salsa. Malo. No fue fácil dejar de pensarte. Pero ahora que logro perdonarte, cada día pasa mucho mejor sin ti. Por mí no vengas ni a disculparte. No vale la pena perdonarte. Hoy me alegro que te vaya tan mal sin mí. Porque el que la se la paga y tú me la estás pagando con intereses. No habrá perdón y aunque a Dios le rece. Recuerda que lo que está pasando tú te lo mereces. Tú fuiste malo conmigo, tú fuiste malo. Porque ya no quiero el corazón, yo te lo regalo. Papi, tú fuiste malo conmigo, tú fuiste malo. Y ahora me toca mi ser la mala y así tocado. Porque tú fuiste malo, malo. Tú fuiste malo, malo. Por ti ya no quiero el corazón, yo te lo regalo. Oh, no, 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 no. Y ya. Ahora me viste tu odio, te llenaste. Y arrepentiste por todo lo que hiciste. Solo la hiciste, papi, solo te quedaste. Ya no hay momento ni tiempo pa' arrepentirte. Tela se la paga y tú me la estás pagando con intereses. No habrá perdón y aunque a Dios le rece. Recuerda que lo que está pasando tú te lo mereces. Tú fuiste malo conmigo, tú fuiste malo. Por ti ya no quiero el corazón, yo te lo regalo Papi, tú fuiste malo conmigo, tú fuiste malo Y ahora me toca mi ser la mala y así tocado Porque tú fuiste malo, malo, tú fuiste malo, malo Por ti ya no quiero el corazón, yo te lo regalo Porque tú fuiste malo, malo, tú fuiste malo, malo Porque ya no quiero el corazón, yo te lo regalo ¡Qué abuso! Gracias Mauricio Descanseco Mis chicos se lo agradecen, ellas son las doradas de la salsa Las encuentras en todos los rústicas Tranquilo Yair, Yair ya relajó, ya soltó el cable No te muevas al volver Venimos con lo último, gracias chicas por tu buen ánimo Ellas son, repito, las doradas de la salsa de rústica Pausa, pausa, pausa y regresamos